Se llevó a cabo ayer el claquetazo de la segunda temporada de Sin Miedo a la Verdad de Galindo. Y bueno, me dio mucho gusto porque ahí trabaja mi querida Dacia González. Vamos a verlo. El productor Rubén Galindo está de manteles largos, pues se dio el claquetazo oficial para el inicio de grabaciones de la segunda temporada de Sin Miedo a la Verdad. De no haber sido por él, no sé qué nos hubiera pasado. Mis hijos ya no. Hola, cibernotas. Les habla Gus. Comentó que el programa unitario contiene todos los elementos que atraparán al público. Hay un hilo conductor que es la vida de Manuel Montero, que es Gus, que tiene una doble personalidad, que es este hacker que trabaja en la plaza cibernética y que desde ahí y con su inteligencia digital, digamos, ayuda a las personas. Alex Perea interpreta a Manu, héroe moderno que tratará de hacer justicia, pero no por su cuenta. Que no es un personaje que él imparta la justicia, que él que haga justicia por mano propia, sino que él le entrega a las autoridades, ¿no? Porque luego llegaban como por redes sociales como muchas ondas de, pero ¿por qué enseñan esto al público? Y creo que no, creo que es importante destacar lo que hace Manu, ¿no? Que Manu tiene esta sed de justicia, pero por supuesto ayudado por las autoridades, ¿no? La actriz Dacia González con su personaje Doña Cata seguirá conquistando a las audiencias. Me encuentro en la calle con gente que me grita Doña Cata y me abrazan y me dicen que me aman porque el personaje les gustó muchísimo. Ligia Iriarte recibe esta nueva etapa con toda la energía. Pero yo la verdad ya me moría de ganas de regresar, ya fue suficiente vacación. La verdad es que estoy muy contenta, estoy muy emocionada, el personaje está padrísimo. De verdad, mucha gente me lo dice y la verdad es que sí. Sin miedo a la verdad, en su segunda temporada se transmitirá próximamente por las estrellas. Para intrusos, Eliud Arce. Pues qué bueno que va a ser una segunda temporada porque es muy buena, ¿eh? La verdad está muy bien. Doña Cata. Y Alex Pérez, ¿te acuerdas que vino aquí también? Con su novia. Se novia, sí también. Y bueno, a Dacia, a Dacia. Oye, ¿sabes qué? Como que me ando necesitando lentes de sol.